Después de que aparecieron ciertas cosas de tecnología, obviamente no la ejercita uno como debería. Sí, es cierto. Y precisamente para eso nos acompaña en el día de hoy Catalina Soto, que es fonaudióloga de la Universidad del Rosario y nos va a explicar un poquito más sobre la memoria. Catalina, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Por qué se nos olvidan tanto las cosas? ¿Por qué no ejercitamos la memoria? ¿Por qué la dejamos a un lado? Sí. Bueno, la memoria es uno de los dispositivos básicos para el aprendizaje. Hay tres dispositivos básicos para el aprendizaje que son la memoria, la atención y la motivación. La memoria está completamente ligada a la atención y la atención está ligada a la motivación. O sea, las tres manos de la mano. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso, cuando hablamos de memoria selectiva, tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con alguna cosa que realmente tuvo una motivación importante o un impacto importante emocional. Tiene una fijación mucho más clara en la memoria que cosas que son de la vida cotidiana y que además tendemos a ser en automático. Por ejemplo, tú me contabas ahora que a veces vas a la cocina de tu casa, sacas una fruta de la nevera, te vas al cuarto y después dices, cerré la puerta de la nevera porque lo hiciste... No lo hice conscientemente. Exactamente. Lo hiciste automáticamente. Con muchas ganas de comer. Con muchas ganas de comer, pero de manera automática. Entonces, no hubo atención en el acto de cerrar la puerta. Para fortalecer la atención, de manera que se fortalezca la memoria, podemos hacer cosas de la vida diaria de manera diferente. Por ejemplo, si uno es diestro, acostumbra a abrir la nevera con la mano derecha, la puerta con la mano derecha, sacar su frutic, entonces hacer exactamente al revés. Eso implica un grado de conciencia mucho mayor porque uno está haciendo las cosas de una manera que no las hace usualmente, de modo que no las puede hacer automáticamente. Entonces, aumenta el nivel de conciencia en ese momento y por lo tanto aumenta el nivel de atención. Entonces, ¿la rutina está relacionada de alguna forma también con la pérdida de memoria o la desatención? Las rutinas están relacionadas con la pérdida de memoria. Por eso, toda esta cantidad de juegos que fomentan, digamos, que hablaban ahí de sudoku, de ajedrez, estos son juegos que, aunque es el mismo juego, siempre es diferente. Cada vez que uno lo juega, es distinto. El cubo Rubik. El cubo Rubik, por ejemplo. Son juegos que favorecen todo el tema de la atención y, por lo tanto, de la memoria. Pero ahí la motivación juega un papel fundamental. O sea, realmente uno se centra en lo que lo motiva. Sí. Y la memoria está muy ligada emocionalmente, como lo decía. Por ejemplo, si uno se pone a pensar un evento traumático, digamos, a nivel global, igual. Ahorita puede ser lo del avión, pero, por ejemplo, las Torres Gemelas. Ok. La mayoría de la gente se acuerda qué estaba haciendo cuando oyó la noticia de las Torres Gemelas, porque tiene un impacto muy profundo. En cambio, tú no te acuerdas qué estabas haciendo hace, no sé, ni siquiera un mes. Ni siquiera un mes, exactamente. Y de las Torres Gemelas, la mayoría de las personas se acuerdan qué estaba haciendo en el preciso momento en que oyó esa noticia. Porque fue una noticia impactante. Porque es una noticia que impacta profundamente. Entonces, liga la emocionalidad. La memoria está muy cargada de emoción. Y hay muchos tipos de memoria. Por ejemplo, está la memoria perceptual. Esa memoria que sí a mí me huele a jazmín. Yo me acuerdo de la finca de mi abuelita, donde había un jazmín y yo pasaba feliz y jugaba. Entonces, sí, tengo todas esas memorias. Yo tengo recuerdos con olores. Sí. Perfumes. Claro. Hay ciertos restaurantes también que utilizan ciertos olores. Sí. O tiendas de ropa que utilizan ciertos olores. Eso lo usa mucho, pues hoy la publicidad, el mercadeo usa mucho ese tipo de memoria perceptual. Esas, que recuerde esas sensaciones agradables. Exactamente. Son diferentes tipos de memoria. Sí. Esta es la memoria perceptual. Si yo tengo algo que percibo, me trae un recuerdo. Sí. Entonces, un olor me trae un recuerdo. O un sabor, por ejemplo. Sabor es sabor. Claro. Yo pruebo algo y digo, uy, esto me sabe como al dulce que hacía mi tía en la finca de yo no sé dónde. Sí. O bueno, lo que sea. O lo que hacía mi mamá de chiquita, el manjar blanco. Uy, qué rico. Bueno, ¿cuál es otro tipo de memoria, Catalina? Otro tipo de memoria es la memoria de trabajo o memoria de corto plazo. Es la memoria que yo necesito para hacer algo, cualquier cosa, incluso hablar, para poder seguir el hilo de lo que estoy hablando. Hay personas que les pasa, están hablando y de pronto es, ¿qué estaba diciendo? Sí. Ay, a mí me pasa seguido. Le pasa la alpiste. A mí me pasa seguido, pero todos los días. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué le dan tanto alpiste? Una vez por hora me pasa. Bueno. Eso se debe, eso se debe precisamente a que la atención muy seguramente está en lo que viene más adelante y no se está en el momento presente. ¿De qué estamos hablando? Está pensando a futuro. Exacto. O se queda, bueno, ahorita sigue tal cosa o sigue el comercial o me están avisando por aquí qué tal o cuál cosa y yo estaba diciendo algo, entonces pierdo la atención en lo que estoy diciendo y se me... Si ve que no es culpa mía, señora directora, no es culpa mía. Es posible entonces corregir eso, que podamos estar atentos a lo del momento, a lo que estamos diciendo y estar pensando también en lo que va a suceder. Bueno, cuando uno hace ambas cosas al tiempo es más difícil. Lo ideal es lograr, hay personas que tienen muy buena atención de multitareas, pero hay otras personas no tanto. Las personas que sabemos que no tenemos tan buena atención multitareas, lo que podemos hacer es una cosa a la vez y organizarlas. En orden, en orden específico. En un orden específico, además priorizando qué es lo primero, qué va primero y qué va después. Entonces, otro ejemplo típico de memoria de trabajo es, por ejemplo, te voy a dar el teléfono de mi oficina, 637-7315. Además, la pobreza se puso nerviosa porque no debe tener una muy buena memoria para los números, según la cara que yo la veo a hacer. 637-7315. Perfecto. Sí, ahorita en 20 minutos hablamos. En un ratito, pero esa es memoria de trabajo, o sea, acordar un número por el tiempo determinado en que yo lo necesito. Apenas lo uso, ya no lo necesito más y lo desecho. A ver, la atención, la memoria y la motivación como son del aprendizaje, son básicas para el aprendizaje, son básicas para la supervivencia, porque el aprendizaje es adaptación. Entonces, en la medida en que el ser humano tiene más asegurada su supervivencia, también empieza a descender un poco este tipo de funciones. Sin embargo, si yo estoy, si yo tengo que pasar la calle, yo estoy mucho más alerta y atento y me fijo mucho más que si estoy caminando acá en el estudio no tengo ningún problema. Sí, porque uno dice no me va a pasar nada, no hay ninguna situación de riesgo. Exactamente, ese es otro tema. En la memoria de corto plazo también influye que el cerebro tiene que hacer como un filtro de qué es importante y qué no. Por ejemplo, bueno, hagamos una cosa en este mismo momento, cierren los ojos los dos. Ok, a ver, vamos a cerrar los ojos, ya. Entonces, ahora díganme de qué color tengo yo mis ojos. Verdes. Muy bien, abran los ojos, ¿de qué color los tengo? Yo dije verdes. Muy bien, verdes oscuros, oscuros, oscuros. Es que es verde olivo, ojo que es verde olivo. Extravigencia. Tenía presente el verde. Es un café, 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 el verde que tenía esto. Eso, exactamente, eso es lo que hace el cerebro. El cerebro toma información relevante y quita la no relevante, la que no es importante. Y se queda con la que es más importante. Eso fue lo que te llamó la atención en el momento. Lo que es la fashmina, la fashmina, sí. Sí, eso fue lo que llamó la atención. Y eso fue el verde que se me quedó ahí. Catalina, pregúntala. No, pero es que Catalina tenía los ojos verdes. Por ejemplo, ahorita cuando me dices el número de tu teléfono, yo empecé inmediatamente a repetir el número, a repetir el número para no olvidarlo. ¿Eso es bueno o no es bueno? Porque a veces uno de tanto repetir las cosas, se te terminan cruzando los datos y uno, ay, ¿y yo qué estaba repitiendo? No, pero eso es lo que uno hace automáticamente y esa es una función de la memoria. La memoria se graba también con repetición. Otra cosa que uno puede hacer es asociación. Entonces, por ejemplo, la persona que a mí me llamó a invitarme a este programa se llama Adriana Rojas. Sí, yo tengo un muy buen amigo de apellido Rojas que su esposa, amiga mía también, muy querida, se llama Adriana. Entonces, yo hice como esa asociación y ya no se me olvidó que se llamara Adriana Rojas. Que es lo que hace, por ejemplo, Pablo César Cortés, nuestro encargado de los deportes, aquí en la mañana es como uno. Él asocia fechas con acontecimientos importantes y con cosas y se aprende unas, o sea, tiene una memoria brutal. Sí, claro. Hay otra forma de memorizar y es, por ejemplo, uno, ¿por qué se aprende tan fácil las canciones? Bueno, porque implican o involucran otras partes del cerebro. No solo tienen la parte verbal, que es lo hablado, es la letra, digamos, sino que tienen la música. La música involucra una parte del cerebro que tiene que ver con todo el sistema de procesamiento emocional, por donde recorre la vía auditiva, que tiene que ver con la amígdala, el sistema límbico. Bueno, son estructuras en el cerebro que hacen procesamiento emocional. Entonces, tienen un enganche emocional muy importante, además de que tienen ritmo, el ritmo estimula el cuerpo, tienen melodía que estimula lo emocional y la armonía que es el estímulo de lo mental. Entonces, la música implica muchas más, el cerebro entre más relaciones pueda ser, mejor conserva la información. Pero, ¿por qué nosotros nos acordamos de la canción completa? Es decir, por ejemplo, uno se acuerda de mis ojos lloran por ti, que uno la canta desde que estaba chiquito, no sé. Pero, si a uno le preguntan cierta estrofa en específico, a uno la recuerda, no va a cantar toda la canción. Claro, porque el cerebro tiene la estructura del orden de la canción, de los tiempos, de qué va primero y qué va después. Primera estrofa, segunda estrofa, coro, que es el otro tipo de memoria. Sí, sí. No, es digamos, esa memoria, lo que pasa es que como es memoria de largo plazo y es una memoria muy, que tiene que ver en automático, que dispara conexiones automáticas del cerebro. Claro. Si uno la divide en partes, ya no funciona igual. Sí. Y hay distintos tipos de memoria, ¿no? Hay gente que tiene mucha más memoria, por ejemplo, auditiva o verbal. Un juego de memoria verbal que podríamos hacer ese... Bueno, empecemos. ¿Cómo es? En el baúl de mi abuela, creo que todo lo hemos jugado en este planeta. Sí, 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 es chévere. En el baúl de mi abuela hay un sofá rojo. En el baúl de mi abuela hay un sofá rojo y un pocillo. En el baúl de mi abuela hay un sofá rojo, un pocillo y un vaso. En el baúl de mi abuela hay un sofá rojo, un pocillo, un vaso y un cojín negro. En el baúl de mi abuela hay un sofá rojo, un pocillo, un vaso, un cojín negro y una cámara. En el baúl de mi abuela hay un sofá rojo, un pocillo, un vaso, un cojín de color negro, una cámara y don Mario. A mí me va a costar trabajo don Mario, por ejemplo. Porque no estoy habituada, pero miren lo que estamos haciendo. Lo primero que hicimos, como yo empecé con el sofá rojo, ya transmití una idea a ustedes que fue usar cosas que haya aquí para poderlas ver y que no se nos olviden tanto. Ah, ok, 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 ya. Estábamos haciéndolo de esa manera. Ahora lo vamos a hacer sin ningún referente, o sea, no nombremos nada que haya aquí. Nada lo que esté aquí. Nada que haya aquí. Ok. Entonces, arranca. Entonces, en el baúl de la abuela hay una llanta. En el baúl de la abuela hay una llanta y una camiseta. En el baúl de la abuela hay una camiseta y un cepillo de dientes. En el baúl de la abuela hay una llanta, un cepillo de dientes y una bufanda. En el baúl de la abuela hay una llanta, una camiseta, un cepillo de dientes, una bufanda y una paleta. En el baúl de la abuela hay una llanta, una camiseta, un cepillo de dientes, una bufanda, una paleta y un anillo. En el baúl de la abuela hay una llanta, una camiseta, una paleta. Ya, saltó. Dios mío. Muy bien. ¿Por qué pasa? Está muy bien, está muy bien. Les voy a decir, los niños hacia antes de los tres, cuatro años son solamente capaces de retener unas tres palabras. Ven, ven, perfecto. En los tres años, tú estás bien, calma, calma. Entre los tres y los, entre digamos los cuatro más bien y los, y la adolescencia, el promedio es entre cuatro y seis palabras. Y de la adolescencia y ya el adulto uno puede retener, digamos, entre siete y hasta diez, pero el promedio normal son cinco palabras. O sea, que ahí estoy, estoy en el promedio adolescente. Estoy en el promedio adolescente. Bien, bien, bien. Bien, ¿cuál es la clave para uno recordar estas palabras que no están relacionadas una con la otra? Depende, depende del estilo de pensamiento de cada persona. Por ejemplo, yo soy muy visual. Entonces yo lo que empecé a hacer fue, lo primero que hice fue agarrar la llanta. Imaginarse la llanta. Me imaginé la llanta y le puse, yo dije camiseta, le puse una camiseta a la llanta. Ajá. ¿Cierto? Y empecé así a armar toda una figura visual con todos los componentes. Por ejemplo, la bufanda, la llanta, comida, paleta. O sea, ¿síyeron? O que se empelicula uno con las cosas para tener una referencia. Exactamente. Esa es, digamos, una forma. Pero porque yo soy muy visual. Hay personas muy verbales que realmente se aprenden la serie de palabras por las palabras de manera auditiva y verbal. O sea, no tienen en cuenta las imágenes. Sin embargo, uno puede saber que personas que trabajan, por ejemplo, en el medio de la televisión tendrán una mayor tendencia a ser personas con inteligencia multidimensional. O sea, una inteligencia en tres dimensiones o más y visual, por supuesto. Por el medio en que se desempeñan. Que toca estar siempre con todos los sentidos. Sí, nosotros aquí, por ejemplo, tenemos inteligencia en tres D. Sí. Sí, 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 eso sí ya lo sabíamos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es esa inteligencia? La inteligencia multidimensional es una inteligencia que es en más de dos dimensiones. Es decir, tres dimensiones o más. ¿Qué es bidimensional? El lenguaje es bidimensional. Pasa una cosa primero y otra después. Ajá. La lectura y la escritura son bidimensionales. Está primero la L que la daba para escribir la. Ok. Entonces, y el lenguaje también es bidimensional, es en secuencia. La tridimensional o multidimensional que se llama, incluye muchas más dimensiones de tanto el tiempo como el espacio y son personas altamente creativas e imaginativas. Pero, por ejemplo, en temas de análisis y síntesis específicos no son tan buenos. Es gente, por ejemplo, que académicamente en el colegio no le iba tan bien y después en la vida le va súper bien porque tiene otro estilo de inteligencia. Lo que siempre he dicho, si no le va bien en el colegio fresco, mijo, que la televisión lo reciben. Vamos a ir con nuestro informativo y regresamos con ejercicios para la memoria y para que ustedes allá en sus casas les enseñen a los niños y también a los abuelos. Y para que identifiquen también cuál tipo de memoria tienen, si es más auditiva, más visual, qué tipo de memoria. De eso vamos a estar hablando y vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes le pregunten a Claudia Soto, a Catalina Soto. Vio, ya se le olvidó. Vio, no, recibe. Tengo que ejercitar la memoria. Están preguntando aquí en redes sociales que les mostremos y les ayudemos a encontrar más juegos para tener una memoria más ágil. Pues aquí les tenemos esto. Al entrenar el cerebro se mejora la memoria. Además de los juegos se pueden recurrir a las imágenes. Estas son divertidas y le permitirá potenciar sus habilidades mentales. Las ilusiones ópticas ayudan a los ojos y la mente a procesar la realidad objetiva, las mediciones físicas y estímulos excesivos como la luz y el movimiento del objeto para determinar la imagen real. Este tipo de imágenes permiten reactivar áreas del cerebro que normalmente se mantienen desactivadas. Si es recurrente olvidar algunas cosas, este tipo de ejercicios le permitirán mejorar su habilidad mental. Por esto se recomienda realizar al menos uno cada día. Ejercite la memoria. Es muy fácil. Al menos uno de esos ejercicios por día. Y nos están preguntando por aquí en redes sociales. Nos escribe Nora, arroba panoritac. Quisiera preguntarle a Catalina, ¿qué ejercicios puedo realizar a una niña de 5 años con síndrome de Down para que tenga mejor memoria? Bueno, los ejercicios para una niña de 5 años con síndrome de Down son los ejercicios de memoria para cualquier niño. Empezando desde el nivel en donde esté. Si yo le digo una palabra y eso es lo que ella es capaz de recordar, entonces a esa palabra sumo otra más. Cuando ella ya sea capaz de recordar dos palabras, por ejemplo en el juego del baúl de la abuela, añado otra más hasta que la llevo a recordar tres o cuatro palabras. Con los números también puedo hacer lo mismo. Entonces le digo números, entonces le digo el 2, 3, 7 y si eso es lo que ella es capaz de recordar y repetirlo inmediatamente, ella dirá 2, 3, 7. Y luego lo que hacemos es que vamos aumentando en complejidad e incluso podemos disminuir el número, la cantidad de números y hacerlo al revés. Por ejemplo, 2, 3, 7 y que ella los tenga que recordar en orden inverso. 7, 3, 2. Exactamente. O con láminas. Yo tengo acá una lámina, pero esta lámina es más para grandes, para niños con láminas muy llamativas. Entonces dale tú, Mónica. Dibujitos animados, puede ser con los niños, por ejemplo. Sí, exactamente, con dibujitos animados o libros con láminas muy llamativas donde se le muestra la lámina y luego quitamos la lámina y tratamos de recordar el mayor número de objetos y de detalles de la lámina. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, 4, 10, 7, 3, 25, 4, 10, 7, 3, 25. Ese número sí se encuentra perfectamente. Seis meses me costó aprenderme el número telefónico, 4, 10, 7, 3, 25. Ya no tenemos la tarjeta, estaba anotado en la tarjetica, sí, 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 ahí está. Y ya saben, para que se comuniquen con nosotros y hablemos sobre este tema, el de la memoria. Sí, señor, ahí está. ¿Qué tan recomendable es aprenderse los números telefónicos? ¿Eso nos ayuda a estar activando la memoria? Eso nos ayuda a estar activando la memoria, por supuesto. Entre menos ejercitamos la memoria, la memoria es como cualquier cosa. Es decir, si yo no ejercito mi cuerpo y quiero ser diestro en un deporte, pues no lo voy a lograr. La memoria es igual. Si yo quiero ser diestro en la memoria, tengo que ejercitarla. Además, eso la ayuda a conservar a largo plazo. Hay un ejercicio también que puede ayudar y es, por ejemplo, en el supermercado, me paro enfrente al stand por decir algo de las latas y yo quiero comprar atún. Pero me paro enfrente a todas las latas, miro qué hay, puedo mirar de izquierda a derecha, que es como nosotros leemos, entonces nos ayuda porque nuestro cerebro tiene más programada esa direccionalidad o esa dirección. Luego cierro los ojos o me volteo y empiezo. Hay fríjoles, al lado de los fríjoles había alberjas, maíz, atún, sardinas. Sí, y lo digo. Sí, exacto, hago el orden, el recorderis. Ok. Yo les tenía otra cosita y otra preguntita también. Y una recomendación también. ¿Cuál recomendación? Ya te vayamos a ir con la llamada. ¿Con quién hablamos? Buen día. Buen día. ¿Cuál es tu nombre? Teresa Gutiérrez. Teresa, tienes nombre de la gran actriz de la televisión colombiana, doña Teresita, que ya nos dejó. ¿Qué pasa? Teresa, ¿cómo estás tú? ¿Desde dónde nos estás llamando? De Bogotá. ¿En qué parte estás ubicada, Teresa? Yo estoy en el barro de las series. Bueno, cuéntanos cuál es tu duda o tu pregunta con Catalina. Bueno, pues estoy muy preocupada porque ya se me está olvidando todo, hasta dinero, no sé dónde lo pongo, y mis hijos me dicen que yo ya tengo Alzheimer. Es eso, ¿cierto? Teresita, ¿cuántos años tienes? Y se puede decir. Sí, claro, 64. 64 años. Bueno, muy importante, Teresa, que para diagnosticar una enfermedad como Alzheimer, se necesita un diagnóstico médico, se necesitan unas pruebas, es mucho más allá que a uno se le empiecen a olvidar las cosas. Para que a uno no se le olviden las cosas, hay que prestar mucha más atención. Las personas, entre más años pasan en la vida, uno se vuelve más automático con lo que hace. Entonces, hay muchas estrategias. Una, es dejar la plata siempre en el mismo sitio, de manera que uno ya sabe dónde la puso. O dos, se fija uno muy bien dónde la pone. No pone la plata pensando en que va a ir a hacer el cafecito del hijo. Sí. Porque entonces cuando la pone, mientras piensa que va a ir a la cocina a hacer el cafecito para el hijo. Va a hacer el café y se le va a dar plata. Claro, está pensando ya en hacer el café y no en dónde dejo la plata. O buscar lugares fijos, aunque los lugares fijos nos ayudan a encontrar las cosas, pero no nos ayudan a la memoria. Entonces, es muy importante que uno use estrategias que le faciliten la vida cotidiana, pero al mismo tiempo use estrategias que le mantengan la memoria activa. Sí. ¿Sirve, por ejemplo, hacer agenda e ir cuadrando todas las cositas con colores, haciendo el chequeo? Sí. Cuando uno repite algo que tiene que recordar, como Mónica tuvo que repetir el número de mi oficina, o uno escribe, eso lo que hace es que pasa a un nivel mucho más consciente y le da una más alta recordación. Cuando uno escribe algo, el hecho de escribirlo hace que lo recuerde mejor. Otra idea, por ejemplo, para Teresita puede ser que cuando ella vaya a hacer el mercado, tiene que comprar, por ejemplo, 10 cosas. Se aprenda las primeras 5 de la lista y con eso llegue al supermercado y coge las primeras 5 cosas de la lista sin mirar la lista. Cuando ya tiene esas, revisa la lista, si cogió las 5 y luego repite las otras 5 y guarda la lista. Y coge las otras 5 cosas y las pone en su perrito de mercado. Ya cuando vaya a pagar, saca la lista y la... Cuando ya va a pagar, saca su lista y dice, bueno, de todo lo que tenía que comprar, qué me acordé, qué no me acordé, qué hice. Y ese es un ejercicio de memoria muy valioso y muy cotidiano. Qué interesante. Pues todos tenemos que hacer mercado. Claro. Catalina, tienes 20 años de experiencia en programas de neurodesarrollo y hay una técnica o un método que aplicas que es Tomatiz. ¿En qué consiste? El método Tomatiz es un método de estimulación sensorial con música. Con música. Usa música de Mozart, usa cantos gregorianos y con los niños usa en algunos casos la voz de la mamá. Sí. Lo que se hace es que se transmite el sonido a través a la persona a través de unos auriculares que tienen señal por vía aérea y por vía ósea. La vía aérea es como uno oye o escucha por las orejas común y corriente y la vía ósea. En la vía ósea se transmite a través de un transmisor la música por los huesos y eso estimula directamente el oído interno. Que la música entra por los huesos. Sí, la música se transmite, la música es sonido, el sonido es vibración y la vibración se transmite por el aire, como cuando estamos hablando y yo también, pero también se transmite a través del sólido. Mis huesos están transmitiendo el sonido a mi oído interno. Yo tengo algo para que veamos que es importante y ahorita con Catalina lo comentemos y es el uso de la internet que afecta la memoria. Uy. Miren esto. La utilización de internet como herramienta para todo afecta la forma en que las personas recuerdan toda la información. Por esta razón, que internet se ha convertido en el principal sistema de almacenamiento y no debería ser así, puesto que estamos pues delegando cada vez más funciones de nuestra memoria a la tecnología. Cada vez que se recupera un recuerdo, este se recrea en una especie de fitness cerebral. Sin el ejercicio, pues la sinapsis neuronal se encogería y el riesgo que corremos al delegar lo más humano como el pensamiento del intelecto a la tecnología es el poder empezará a perder nuestra humanidad. Así que, ¿qué opinas sobre este tema del uso de la internet, Catalina, que afecta la memoria? ¿Usted acuerda, Cristóbal Colón? ¡Ay, búsquelo en Google! Sí, sí. ¿Ay, quieres que la vez? La tecnología, yo opino que la tecnología es absolutamente maravillosa, bien usada. Sí. Todo, tenemos todo el conocimiento de la especie humana al alcance de un clic y eso es maravilloso. Lo que no es tan maravilloso es que nos volvamos dependientes de la tecnología exactamente para todo, porque no es conveniente. Nosotros, una de las cosas más importantes que hace el ser humano al recibir la información es analizarla, compararla, compararla con información que tenemos anterior, o sea, con nuestra memoria. Sí. Y depende de eso saber qué uso tiene y qué tan útil es. Si nosotros no hacemos ese proceso, realmente entonces nuestro aprendizaje disminuye de manera muy significativa. Catalina, ¿alcanzamos a hacer el jueguito? Hacemos el jueguito. Listo. Muy rápido. A ver, ¿cómo está la memoria? Entonces, tenemos la... me parece que estaban escaneando la... la lámina. ¿Está graficada? ¿O la pongo acá? Se puede, por ejemplo, hacer ejercicios... Díganme nomás. ¿Está graficada o la ponemos desde acá? A ver, ¿esa está graficada o no sabemos? Este es un libro lindísimo de Santiago Harker, fotógrafo. Este libro se llama Wayú, cultura del desierto colombiano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar esta lámina por un momento. Y ahora vamos a cerrar la lámina y vamos a tratar de recordar el mayor número de detalles. Ok, listo. Bueno, entonces, pregunto, ¿cuántas personas estaban en esa lámina? Por ejemplo. Tres. Tres. Muy bien, vamos a mirar. Dos adultos y un niño. Vamos a mirar. Yo vi tres adultos. Hay cinco personas en esa lámina. ¿Qué pasa? Ah, la persona está agachada. El chiquito no lo veía. Claro, el niño, está el niño. Sí. Ah, acá hay otra agachada. Tres mujeres, un niño y una mujer agachada. Sí. Pero fíjense que eso es algo que nos hace el cerebro. El cerebro nos hace ver siempre lo más importante y lo más relevante y descartar lo que no es tan importante. Pero en realidad hay cinco personas. Por eso es fundamental el tema de la atención. Atención. ¿Cierto? Bueno, ¿podemos? Otra pregunta. ¿Volvemos? ¿Otra pregunta de la lámina? Sí. Otra pregunta de la lámina. Otra pregunta de la lámina. Bueno. ¿De qué colores estaban vestidas las personas? Uno estaba de rojo, uno de abanito, la señora agachada de verde, una de flores y el niño tenía un sombrero de colores con una camiseta. Súper, exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que esa ya es una memoria mucho más visual. Entonces, tiene mucho más relevancia el color, ese tipo de cosas en la memoria. O sea, tú sabes ya que eres muy visual, por ejemplo. ¿Es bueno hacer entonces estos ejercicios en la casa una vez al día? Es muy bueno hacer eso, sí. Con la misma revista, simplemente. Por aquí estaba mirando que hay ejercicios también. Con el periódico, con lo que uno quiera. No hay que tener nada muy especial. En los móviles, en las aplicaciones móviles ya se encuentran, me veo que se llama Luminosity, Lumosity, perdón. Sí, Lumosity. Luminosity Trainer, Fit Brains Trainer, Brain Lab y Coach Memory. O sea, por ejemplo, los puede uno buscar en las aplicaciones. Correcto. Ejercicios para ejercitar la memoria o aplicaciones para ejercitar la memoria. Correcto. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos un poquito más sobre este tema y por guiarnos un poco más sobre cómo ejercitar la memoria. Perfecto. Bienvenida siempre aquí a las mañanas con uno. Y ya saben, hacer ejercicios una vez, dos veces por día, aunque sea tres veces por semana. Sí, como lo que nos recomienda nuestro hoy siguiente invitado, que es nuestro médico de cabecera o médica de cabecera.